Darmin cursa el quinto C en el Complejo Educacional Javiera Carrera de Talca, tal como sus compañeros se sometió a un control preventivo dental a cargo de profesionales de la Escuela de Odontología de la Universidad de Talca. Más allá del susto inicial, valoró la iniciativa. Súper bien, pues así tenemos una vida saludable y lo ayudan en nuestra dentadura. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo estaba? Tengo una pura caries y que todos los demás están sanos, me faltan selladuras. Tratamiento que será otorgado gratuitamente en la Casa de Estudios gracias a un convenio suscrito hace tres años con la Municipalidad de Talca y todas sus escuelas. Son varias las patologías que afectan a los menores. Las caries, enfermedades de la encía, gingivitis, enfermedad periodontal, menos que las caries y también algunas alteraciones de la posición de los dientes, alteraciones que tienen relación con la parte de ortodoncia. Falta un poco de cepillado de dientes, pero estamos sanitas, ya todavía las caries no se han atacado, pero el cepillado está medio flojito. Los niños están conscientes de que deben cuidar sus dientes, un tema que fue reforzado por los especialistas entre estos pequeños pacientes. Los casos más complicados serán derivados hasta la Escuela de Odontología de la Universidad de Talca, donde orientarán a padres e hijos sobre la prevención de enfermedades dentales con algunos consejos. Tengan una dieta lo más saludable posible, preferir el consumo de agua en vez de bebidas, la higiene dental por supuesto a diario, usar pastas fluoradas. Tenemos la felicidad y facilidad de que el agua de Talca está fluorada, tiene flúor en el agua y eso favorece la salud oral. Y lo otro, sin duda, son los controles sistemáticos en su consultorio, en su dentista o en este caso en la Universidad de Talca. Un cuidado que fue destacado en este operativo dental para alumnos de tercero a quinto año de enseñanza básica. Una tarea de la Universidad de Talca para que estos menores sigan jugando y sonriendo sanamente.